Oh, este fue el mejor día. ¿Lo crees, Kevin? Sí, me encantó este día de vacaciones. Pero cuando fuimos a la playa ayer también fue genial. Sí, qué lástima que tenemos que irnos mañana. Sí, es una lástima. ¡Mamá! ¿A qué hora nos vamos mañana? Todavía no lo sé. Tenemos que revisar los boletos. Ya reviso. Ok, aquí dice que nos vamos a las 6 el miércoles. ¿El miércoles? ¡Eso es hoy! ¿Hoy es miércoles? ¡Oh, no! ¡Se me olvidó! ¡Salgan, niños! Tenemos que irnos al aeropuerto. ¡Rápido! ¡No! ¡Vamos! ¡Ok! Papá, ya tienen las maletas. Y ya vamos a un taxi. Ok, vámonos. Ay, pensé que nos vemos mañana. Ay, pero tal vez podríamos tardarnos mucho y hacer que se vaya el avión sin nosotros. Taxi, taxi, aquí estamos. Ok, ya estamos listos en el control de seguridad. Falta una familia. Pero es demasiado tarde. Tenemos que irnos. ¡Espérennos! ¡Espérennos! ¿Soy la familia Schneider? Sí, somos nosotros. Ay, lo siento. Ya el avión despegó. ¿Sin ustedes? No, ustedes llegaron muy tarde. Tienen que esperar un día más. Hasta encontrar un nuevo vuelo. Oh, no. Disculpen. Pasado mañana. Pasado mañana. Un día más. Podemos ir a la playa. ¡Genial! ¡Súper! ¡Súper! ¡Gracias por ver!